Quiero que me quieras como te estoy queriendo Quiero que tú sientas todo lo que yo siento Quiero que me digas también cosas bonitas Cuando estemos muy juntos los dos Siento que me muero cuando no puedo verte Yo me desespero de no poder tenerte Que es lo que me diste es que siempre quiero verte En mis brazos amándote más Siento que voy a enloquecer Si no te puedo ver siquiera en tu ventana Siento que voy a enloquecer Es tanto mi querer Mi vida te reclama Siento que me muero cuando no puedo verte Yo me desespero de no poder tenerte Que es lo que me diste es que siempre quiero verte En mis brazos amándote más Siento que me muero cuando no puedo verte Yo me desespero de no poder tenerte Que es lo que me diste es que siempre quiero verte En mis brazos amándote más Yo me desespero de no poder tenerte En mis brazos amándote más Y tú me diste es que siempre quiero verte Yo me diste es que siempre quiero verte